Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí lo sigue llevando, ahí lo sigue llevando hacia adelante, preparo fuerte, a Martillanito y a López, porque el público le va a empezar a aplaudir, y a aplaudir, y a aplaudir, sí señor, hay que reconocerle a este jovencito, vaya, vaya, trabajo extraordinario, vaya, 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 sí señor, y así se roja, con el aplauso del público. Terapias de su señora madre, quien guste apoyar, necesitar en su corazón, no afecte en su bolsillo. Y me importa el contrabando, ahora que vivo, doy buen puesto. Yo recito a Niño de Oro del Rancho Especialo, y ahí está, Cancito de Santa Anita. ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡El Cancito sigue arriba! ¡Cancito de Santa Anita! ¡Liego de Oro! ¡Oh, oh! ¡Pierro de Neno! ¡Asegúralo, asegúralo, Sarayo! ¡Ahí está, Sarayo! ¡Quita pierda el Cancito! ¡La ovación total para eso! ¡Bien! ¡Y mucho producto de gallina, si le gustó la jugada, Cancito de Santa Anita! ¡Qué aplauso tan frío, chingado! ¡Más fuerte, más chingón el aplauso, así como lo hizo el muchacho! ¡Her ¡Será ante otra vez! ¡No te vas a ver las ondas! ¡Será ante otra vez, que de mi... ¡Gané! 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 ¡Ale, compadre! ¡Deméntela que nos dicen si hace todo eso! ¡Cuchito! ¡Cuéntanos viejo! Vuelta la copa, nos conviviendo nos está cazando, fuerza que revienta ¡Juego a la pista! ¡Ahí están David y el Banos! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Es que es peligro! ¡Este agariado se va y se fue! ¡Ayúdenos que están pisados! ¡Está pisado el hombre! ¡Mirao! 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 ¡Vaya Banos! ¡Vaya Banos! ¡Vaya poderío! El formato es o mamu de terror Un mambo del terror Un mambo del terror Se ponera de café, me lo puso por sexo reí Dice que el día duele mi obsesión Mi mamá toca con tolos O a las seis, porque tú vas a tocar de ti En las ocho dos tolos nos vamos a ir a llegar a la chica El café ya ni si se aprendía Yo sé que no vas a disfrutar a medio día Sonido y pecho no te deba de ver Onde todo debería ser escondido Más de tu que hacerse A los lindos que comer En las ocho dos tolos nos vamos a ir a llegar a la chica En las ocho dos tolos nos vamos a ir a llegar a la chica En las ocho dos tolos nos vamos a ir a llegar a la chica De Quintia y de mucho más Y dice Cancito de Santa Ahí le va Pedro Echale agua en mucha tierra Así somos los deseados Así es Cancito de Santa Ahí le va Echale pape de tinta Que la carca llena el riento Cancito de Santa En una jugada sumamente llena de lucidez Lleno de especiáculo Llena de colorido Déjalo todo bien Y de la natura Si te voy a llenar Que la belleza Que la materna Nierecita y bonita Así como en ese Quiero A veces esa Napolita Como ahorita en el becenero Y ya no te vivía Ahora me viene un aroma Y se hace mi Navidad Y que tú fueras mal o mal Y ya vivo donde vivía Oh, 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 oh Y ya vivo donde vivía Oh, 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 oh Y laיז Música ¡Vamos de mierda! ¡Bravo! ¡Vamos de mierda! 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 ¡Vamos de mierda Listo, caderno, se llama Ramón, en allá del otro lado. Listo y acuareado. Sacó el caballo, sacó el español, sacó el español, el chupes. Ahora el martesillo. En memoria, en memoria, de Chavito Sillo, el siluario del chupes. A lo que se hizo ya todo un referente, toda una reverencia, toda una cábala, todo un... ...en este achazo que el hermano ahí se va a venir y dice... ¡Chupes y el revolver! Lo demás es todo suyo. El público comienza a conectarse en la goma y en la zona del centro de la rueda. ¡No, no, no, no! ¡Esto es una locura! ¡Chupes y el ritmo! ¡Chupes y el revolver! ¡Chupes y el revolver! ¡Chupes y el revolver! ¡La perdió de la tribu del revolver! ¡Chupes de Canispo! ¡Qué buen quinto del payasito! ¡Qué buen quinto del payaso! ¡Chupes de San Isidro! Se vistió de fraca el día de hoy Chupes de San Isidro En una jugada soberbia, en una jugada grande En la 8 también viene Chupes Vamos a ver si hay espacio ¿Qué le parece a mi compa Juchito Huerta? Si aprovechamos el espacio, me agarra ¡La locura! ¡Chupes del turismo! ¡Chupes vamos a perder! ¡Chupes vamos a perder! ¡Chupes vamos a perder! ¡Un aplauso! ¡Chupes de canisco! ¡Qué buen quinto en el payasito! ¡Qué buen quinto en el payaso! ¡La dificilidad de arte! ¡La dificilidad de margen! ¡Horrelo donde! ¡Horrelo donde yo te lo deseo caricia! ¡Horrelo donde es compasión! ¡La dificilidad de arte! ¡La dificilidad de margen! ¡Pero qué buen faço! ¡Cancioní! ¡Vamos a estar vivas! ¡Cantifico! ¡Horrelo cuando no! ¡Fantifico! ¡Y se las dejaron los campanitos! ¡Pero se las compartimos! ¡Oonga! ¡Horrelo donde hay! ¡Le donuts! ¡Fuego! 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 ¡Fuego a la pista, sí señor! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya Giro! ¡Aguanta y soporta! ¡Vaya vuelta! ¡El reginete! ¡El hombre sigue! ¡Lo está llevando! ¡Lo está trabajando! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Vaya, vaya! ¡Acábale! 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 ¡Se está dando con todo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se llama Fuego! ¡Fuego a la pista, sí señor! Porque si el público cree que esta jugada es merecedora de un aplauso, hágaselo saber y legálaselo, pero bien fuerte. ¡Ahí está, sí señor! El compromiso de un ganadero y un gineo. Y solamente don Jalicio Caliciense puede venirse. Así es como presentan el resultado del trabajo del día a día. El gineo, el gineo y estos bonitos equinos. El arte equino así se presenta. Y ahí están, a la par. Estos bonitos equinos. Estos bonitos equinos. Estos bonitos equinos. Estos bonitos. 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 a la barba o llegaron los amigos los gallos nos cantarán nos perdimos huye con el que el teniente al mando de un pelotón a quienes me encantan que canta el carrero muchacho muerto emocionante muerto 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 A nombre de Rancho el Deseado, a nombre de los pequeños, a nombre, damos las gracias. Si les gustó el espectáculo del día de hoy, déjale el aplauso, sí señor, a estos hombres que lo han dado todo, pero todo, todo el día de hoy, por satisfacer el gusto de todos ustedes, como no. Señoras y señores, a nombre de un saludo a su amigo, Wichito. Con un saludo, muchachos, le cerramos a la gente de caballo, como no, que sigan bailando los pencos, háblele a este recenco. Gracias por ver el video.